A Jimena Sánchez no le basta con el calor que está haciendo por casi todo el país, y sube la temperatura también en el mundo virtual, con tremenda foto en poca ropa. Con una remera atada sobre la cintura, el cabello suelto y sentada sobre un sofá, la sexy mexicana y presentadora de Fox Sports está haciendo lloverliques en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 4 millones de seguidores. Pero la conductora quiere a su público más cerquita, y lanzó una app de información deportiva, moda, estilo de vida, y un apartado con contenido exclusivo sobre su vida personal. La app tiene contenido gratuito pero también premium y exclusivo, con un costo de 500 pesos por año. Con información de Volavip y El Universal. Sigue con, Lele Pons logra hipnotizar a millones con esta foto precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. Sigue con, Lele Pons logra hipnotizar a millones de seguidores.